Más o menos A ese siguiente Vamos a cantar A ese siguiente Una vez más Yo sé Más de la casa Una prueba romper Más de la casa Si tú No te convivo ¿Con quién estarás? Más de la casa Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos a ver! no ah 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 me va a ser el cuarto con el no para ti con el cuarto con el blanco y no me quede con el café con el cuarto con el blanco y no me quede ¡Gracias! ¡Gracias!